Oigan chicos, ayer les mostramos un video de nuestro querido amigo Saxo Man, donde pedía ayuda a toda la población porque se encuentra en una situación complicada. Él está vendiendo sus instrumentos musicales, imagínense que es algo muy importante para él, porque está desesperado y necesita ayuda de todos nosotros. Exactamente, vamos a escuchar un poquito del audio de qué manera Saxo Man, todo el trabajo que realiza, él trabaja con estos instrumentos, con su charago, que incluso ha sido autografiado por el Papa Francisco, pues ahora lo pone a la venta, porque necesita esos recursos para poder vivir y para poder alimentarse. Escuchemos por favor el pedido de Saxo Man. ¡A Saxo Man! Mis amigos, urgente, urgente mis amigos, estoy vendiendo esta miquitaza, mi la sonora autografiada y mi charanguito del Papa Francisco. Urgente mis amigos, por favor, estaba pidiendo 1.600, de 2.300, también 1.500, pero ahora lo estoy matando a mil pesos, cualquiera, a mil volvianos, a mil volvianos. Ayúdenme, que tengo que pagar deuda a mis amigos, ya me han cortado la luz, el agua me han cortado a mis amigos, ellos no esperan, me cortan hermano, yo tengo que conseguir alimento también, la situación está mal, mis amigos. A ver, EPSAS me ha cobrado 20 pesos al mes, me cobraban antes, ahora me ha vendido 90, yo no sé qué está pasando con EPSAS, están aprovechando también los EPSAS, a mi vecino lo mismo, él pagaba 20, 30, 30, 80, y viene, ya no sé qué está pasando mis amigos, pero nos están cortando ahora, ayúdenme, me ha vendido una vez de 8 meses, mi amigo otro se dice, salió a trabajar, mis amigos están muriendo, mis colegas se han muerto, mucha literatura intensiva, se están muriendo, está peligrosa la cosa, la cosa es sobrevivir, mis amigos, ayúdenme a vender, cómplenme, cómplenlo por, quiero sobrevivir, mis amigos. Bueno, ahí está el pedido entonces de Saxo Man, que realmente nos conmueve y nos duele, ¿no es cierto? Pero nosotros queremos apoyarlo, queremos ayudarlo, y es por eso que él se encuentra en la revista, para poder... ¡Hola, Saxo Man! ¡Hola, Saxo Man! ¡Hola, Mauricio! ¡Hola, Rabicio! ¡Buen będzie pa! ¡La revista, a la revista, a visitarnos a mis amigos, ¡p bendiciosa revista! ¡Esa de bistro, ¡ mexa! ¡Sexo Man! Más, mmmadamans deberías ser el Saxo Man músico... ...más, qué finnsijo, ¡qué lindo! ¡Sí, compadre, vente por aquí! Ven, siéntate, siéntate, ¿te vamos a invitar un desayunito también? ¿Te gusta el pastelito con api? Me gusta, pues. No, papá, ¿y los instrumentos que has traído? A ver, ¿por qué está el charanguito? Este es el Papa Francisco, ¿te acuerdas, hermano? A ver, muestra el cuerpo, por favor. Este es el autografía, ¿no? Este es el famoso charanguito. De las revistas de Mecho, la cumplió para las revistas, ¿no? No, la de las revistas. Charanguito, usted me dio un charanguito. ¿Qué ha pasado? No, pues, hermano, la situación está mala, hermanito. Vengan a los dos, los músicos, los artistas. Mucho tiempo sin trabajar, ¿verdad? Y no solamente es mi persona, todos los artistas estamos pasando eso, ¿te ves? Y por salir a trabajar, todos, mira. Muchos de mis artistas han fallecido, se han muerto. O sea, en terapia intensiva, me da miedo. Y nosotros también no tenemos seguro, médico. O sea, me da pena, ya me da miedo. ¿En ese tiempo de cuarentena tú te has estado dedicando a hacer dibujos? Incluso la cuarentena me ha ayudado, mira, Denise, mira. Yo no sabía, Diosito, cómo es tan lindo. Me ha enseñado, mira, he aprendido a dibujar. Ahora, a mi directo me vuelto. ¿A quién has atraído? A ver. Pero así también como hay manos... A mi mar, taxomano. Tengo dibujos, ¿ves? Les voy a dibujar a ustedes, lo que prometo, Mauricio. Ya, muy bien, por favor, sale. Estoy dibujando, mira, colores... ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un dibujo más o menos? Un día, todo un... Miren, la verdad es que es un artista completísimo. Además que se ha robado el corazón de todos los bolivianos por ese carisma único que tiene Saxo Man. Y ahora que está pidiendo ayuda, vendiendo sus instrumentos. Mauri ayer decía algo que lo tengo que volver a mencionar, que me parece muy importante. Es que estos instrumentos, Saxo Man, para ti son muy importantes porque te han acompañado muchos años, ¿verdad? Claro, claro, sí, pero... Mira, este mi guitarrito me ha autografiado, lo estoy dando como Saxo Man. Yo sé que esto con el tiempo van a haber muchos. Ya ves, ahorita yo estoy aquí en el planeta Tierra, tal vez no le dan mucha importancia, pero cuando yo me vaya allá con Michael Jackson, me vaya con Jimmy Henry... Ay, no, no pasa nada, Saxo Man. Saxo Man, cuéntenos un poquito la historia de sus instrumentos. ¿Cuándo usted ha adquirido? ¿Cómo se ha comprado? ¿Cuántos años tienen estos instrumentos? Sí, pues mira, este charanguito lo tengo ya desde 2015 cuando he lanzado el Papa Francisco. Ya ves, el charanguito lo tengo. ¿Y cómo? ¿Cuándo llegó el Papa Francisco? ¿Cómo lo ha firmado? Dime, contanos esa historia. Ya ves, con esto he aprendido mi charanguito y esta mi guitarrita también es una de las últimas que tengo. Con esto he hecho tantos temas he hecho. A veces estoy haciendo, siempre así, componiendo mis temas y ahora he decidido venderlo porque también hay necesidad. Tengo que pagar agua, luz, teléfono, el internet. ¿Tú sí, con la cosa también? Y solamente la comida, Sandrita, la comida, el dinerito. No, no, no. Ahora estoy dando a conocer mis dibujitos, miren mis dibujitos. Estoy dibujando a grafito o a colores a pedido, mis amigos. Me han pedido, pídanme, llémenme, o a sus animalitos también, a sus mascotas. ¿Y cuánto está vendiendo estos recuerdos? Bueno, estoy dibujando, digamos, los cuadritos a grafito a 100 bolivianos, los grafitos. Y a colores de 150 bolivianos. Pero, mis amigos, si no tienen dinero, no hay dinero, también hago intercambio. ¿Ah, cómo es eso? Intercambio, digamos, por pollo, por carnecita, por víveres. Lo importante es comer. O su dibujo, su mascotita también por croquetas, digamos, por croquetas. ¡Qué lejos! Pero, mis amigos, así también como hay tristeza, pero les cuento una noticia. Hay una noticia buena. Me habían visto en Europa, en Europa, en Francia, en Uri, Meche, Meche. Me habían visto, pues, de mi tema del coronavirus, ¿no? Del coronavirus, que ha lanzado, se ha hecho viral, ¿no? Y ahí me habían averiguado, ¿qué estoy haciendo? Y me habían visto que estoy dibujando. De repente, nada más, están en YouTube, mis dibujos, con 10 dedos, he hecho una exposición de dos. Este dibujo con 10 dedos. Lo habían expuesto, ahora estoy en una galería de Francia. ¡Wow! Sí, en una servista de Francia. ¡Guau! ¡Taxo, man! ¿Esto es en serio? O sea, mis dibujitos humildemente dibujando, así humildemente, yo he hecho. Ahora están, miren, en una galería de Francia. Como este, ¿ves? Este dibujo con 10 dedos. Está en YouTube, 10 dedos, con unos 10 dedos. Aquí me han puesto punta bola, estoy con 10 dedos, hecho, a la velocidad. Oye, Saxo Man, a ver, cuéntale a todas las personas, ¿dónde podemos llamarte? Los instrumentos, los dibujos, quieren ayudarte, que es lo principal. Sí, estoy haciendo, también estoy haciendo videos, o sea, videos de cumpleaños hago por online. Sí, son buenísimos. Mucha gente me conoce, videos de cumpleaños, ¿no? Entonces, digamos, les canto, conocen ustedes sus cumpleaños, díganme, yo se los voy a cantar. Llámeme, por favor, también hago también, también hago show virtual, si quieren, se los dibujo. Ustedes tengan el sueño, ¿quiénes? Ustedes decían el tigre, ¿no? Quiero recalcar algo. ¿Qué pasó? Porque Saxo Man lo conocemos como una persona creativa. Sí. Sí, obviamente, él ha hecho todo para poder zafar de esta situación, pero no le queda otra que vender sus instrumentos. Esto es como cortarte los brazos, hermano. Sí, mamá, sí, me han cortado los instrumentos, pero hay que ir más a su vivir, la cosa es seguir adelante. Lo importante es la vida, la vida, ¿no? Manténganse por favor, cuídense, si van a salir a la calle, cuídense mis amigos, cuídense, pónganse barbigo, porque está terrible. Como les digo, me da pena, mis compadres se han muerto, hartos colegas músicos ya han fallecido, han dejado familias, y eso me da pena. Saxo Man, ¿qué le quieres decir a todos los artistas en este momento? Exactamente, yo pediría apoyen a los artistas, porque también me da pena, yo soy artista con ellos, no tenemos seguro, nos da pena. Así como yo, ahorita, si ahorita me da el coronavirus, no tengo ni para sacarme la prueba, no tengo dinero, o sea, no tenemos nada. Yo lo único que les aconsejo, muchos artistas que se han curado como, porque ahorita no tenemos ni para comprar, y por piscinas, medicamentos, no tenemos. Con ajo y limón, no me estoy curando, tengo un artista que se han curado con ajo y limón. Algunos amigos están utilizando la orinoterapia, yo les aconsejo, es bueno, si están mal, así con fiebre mucho, su primera orina toma, con un poco de salsa y tal, cada vez metes una cura terrible, la orinoterapia. Tengo varios artistas, ahí es don Samuel que me debe estar viendo por allá, se han curado con orinoterapia. O sea, que se orina. Así es lo más natural, no más hay curados con ajo, matico, lo más barajoso que les puede salir. Con las ganas y el entusiasmo que tú dices. Y lo principal, mis amigos, no dejen de tener fe, por favor. El nombre de Jesucristo, yo te ordeno a ti, coronavirus, sal, sal, sal de mi planeta y no lo vas jamás. ¡Eso! ¡Coprenme y dibujen, mis amigos! ¡Coprenme y dibujen, mis amigos! ¡Me gusta ser surrealista, me gusta ser dibujito, mis amigos! ¡Exacto! ¡Los voy a dibujar, Sancrita! ¡Los voy a dibujar! ¡Los voy a dibujar! ¡Los voy a dibujar! ¡Los vamos a comprar! ¡Me vas a adelgazar la nariz! ¡No, no, no, no! ¡Usted es muy bonito lo voy a dibujar! ¡Ah, bien bonito! ¡Me voy a amanecer dibujándoles a ustedes! ¡Me gusta dibujar! ¡Gracias, Axoman! ¡Apoyemos, por favor, a nuestros artistas! Así es, gracias, Axoman, por acompañarnos. Entonces, ¿le podemos colaborar? Porque no queremos que él vean sus instrumentos. No, 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 queremos ayudarle. ¡Está en sus manos! Él es un artista de muy buen corazón y muy carismático. Nosotros nos quedamos viendo sus fotografías. Además, bueno, las dibujos en realidad. Y que se come un desayunito. Los del Tigre, miren, pueden comprarme aquí el dibujito, se ve del Tigre. O se me hace los dibujos a su artista. Bolívar, pues, también. A los del Escobar, a los del Bolívar. ¡Claro! Hago también dibujos surrealistas. Me gusta siempre inventar surrealistas. Miren, me gusta imaginar, ¿me ves? Me gusta imaginar. ¡Gracias, Axoman! ¡Apoyemos, apoyemos! ¡Sí! ¡Vamos, apoyemos a los artistas! ¡Apoyemos al Saxoman! ¡Una pausa aquí en la revista! ¡Y enseguida retornamos con más! ¡Salsa, corona virus! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!